El que pone el ritmo Quiero ver en tus lindos ojos Una lágrima que me brota por mí Una lágrima que me brota por mí Si tú lo quieres amor Yo te llevo conmigo Desde entre yo siempre Mi corazón Si tú lo quieres amor Yo te llevo conmigo Desde entre yo siempre Mi corazón Bésame Y acaríciame Que estoy triste Y es solo por ti Que estoy triste Y es solo por ti Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo El fulgor de tus labios Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo El fulgor de tus labios Estás escuchando El que pone el ritmo Bésame, y acaríciame, que estoy triste, y es solo por ti Quiero sentir tu pasión, el calor de tu cuerpo, el fulgor de tus labios Quiero sentir tu pasión, el calor de tu cuerpo, el fulgor de tus labios El que pone el ritmo Quiero sentir tu pasión, el calor de tu cuerpo, 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 Gracias.